Aquí unidad 4, perseguimos un auto deportivo negro, es bandido. Caramba, Breaker 19, Breaker 19, veo una gasolinería portátil más adelante, ¿me escuchas? Ah, eres el bandido, aquí el señor B, y mi camión es una refinería, ¿tienes una patrulla en la espalda? Aquí bandido, hijo, ¿me permites incorporarme a tu convoy? Pero claro, bandido, te meteremos en la mecedora, para que juegues a las escondidas, eres bienvenido y estás más que en tu casa. ¿Te he enterado? Será una mecedora, niña. Ay, los amo, los amo. No es un convoy, es un sueño. Oye, ¿sabías que pueden ver dentro del auto? ¿Y eso qué? Por eso me encanta conducir camiones. Veía que a la mierda. Estás como en los brazos de tu madre. ¿Así? Sí. La verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señor B! ¡No sé cómo agradecerte! Solo te pido que no te detengan. Que tengas un buen día. Y uno mejor mañana, bandido. Oye, bandido. Soy la pequeña Bieber. Pon el pie en el piso. Te cuidamos la retaguardia. Cambio. Enterado. Oye, Lobo. ¿Tienes puestas las orejas? ¡Claro! ¡Y qué suerte tienes! ¿Qué tal por alcanzar un convoy? Pero tienes que pasarlo todo y muy rápido. Enterado, enterado. Voy a volar, hijo. Ya verás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!